Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos al show de las cartas, las aperturas, los unboxing El día de hoy tenemos algo bastante chévere y espectacular, miren Tenemos esta maravilla de aquí Amigos y amigas, miren esta cosa hermosa, excelente, a eso se debe mi baile de la alegría Y no solamente a eso, sino que amigos, espérense ahí, quédense un ratito porque mira Así es amigos, acaba de salir esto de aquí Así es, Escribiritoilet volumen 2 y vamos a abrirlo aquí en el canal Solamente para ustedes, una reseña extrema, única, a nuestro estilo original electric chombo Así que quédate, quédate porque se viene lo bueno, se viene lo más rico, se viene lo más sabroso Papu, quédate Pero antes de continuar, si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento O para ti mismo como artista, no dudes en visitar Wealth Intention Visítame y encontrarás los mejores precios para una ilustración personalizada, un diseño o un video animal Bien amigos, vamos a abrir esta cajota inmensa, grandiosa, sabrosa, suculenta de Escribiritoilet Vamos a hacer una pequeña reseñita, miren que sabroso se ve El Escribiritoilet número 67 está en camino amigos Tenemos a Bad Bunny como Escribiritoilet Mentira, no es Bad Bunny, no se quejen, no es Bad Bunny Tenemos aquí el día de hoy, esto vamos a proceder a abrirlo Porque yo estoy muy ansioso de ver los muñecos amigos Yo estoy muy ansioso de ver los muñecos A ver que nos va a tocar el día de hoy Ya vieron mi baile espectacular, si quieren verlo otra vez Dejen su like, si no quieren verlo pues suscríbanse Así de sencillo, si ustedes se suscriben ya no bailo más Pero si ustedes dan like sigo bailando Así que vamos a ver que nos tocan en esta noche maravillosa Del día de hoy Uh la la amigos, gracias Bow Sticker por darnos esta caja gigante Es una caja grande amigos, a comparación miren Usualmente la caja de Escribiritoilet era más pequeña Era así miren Acá están miren Son así las cajas, son así pequeñas Pero esta Pero esta es una caja gigante amigos Es grande Grandiosa, voluptuosa, bella, hermosa, grande Sabrosa Oh Me duermo Miren Que tenemos aquí amigos Estos son los sobres Que chévere Pajita pulenta Vamos a sacarlo de su caja Porque esto Esto es Esto es Ah que rico huele Huele rico Ah que delicia Que delicia Bueno Bien amigos Vamos a comenzar entonces Con este unboxing subulento De el día de hoy Vamos a ver que nos toca Vamos a ver que nos toca El día de hoy Vamos a abrirle el primer sobre Escribiritoilet Volumen 2 Volumen 2 Volumen 2 A ver si nos tocan brillantes Tenemos al medium Escribiritoilet What a fetch amigos Una 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 brillante Ahora vienen remolinos de colores Y tenemos a Dual Busau Esta es una carta especial amigos Como tu comprenderás Y miren Que es esto El misil overload Tenemos otro Otro Otra carta Así amigos Miren En este material Diferente Con remolinos de colores Dos especiales Y pues estas cartas Que son el Claw Y el cameraman Normal Simple Pues están En versión normal Pero lo que a mi me importa Más Que todo Bueno obviamente Este es un armable Pero Ya habíamos visto todo Menos esto amigos Prepárense 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 Porque se viene What a fetch What a fetch Es mambo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que más nos puede tocar Amigos A continuación A ver si nos tocan Otros Otros Ábrete ¿Por qué no te abres? Siempre me haces esa Maroma Bueno vamos Especial amigos Especial Especial Ábrete caramba Ábrete Miren Al fin Tengo una Esta 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 me gusta más Ojo Pestaña y ceja Hay cartas que son así Hay cartas que son así Especiales Hay cartas que son así ¿Cuál prefieres tú? ¿Tú prefieres así el remolino O prefieres esta Completamente así Holográfica A mi me gusta esta más Me gusta esta más Amigos Hay que decirlo todo Pero bueno Tenemos aquí un armable Tenemos aquí El Skiver y Toilet Flying Que por cierto Estos están muy O sea cuando Cuando tú piensas Que los Cameraman Los Pan Los Los TV Man Y Los TV Woman Y los Speakerman Van a ganar Con sus titanes De repente What the Fetch Un Poster Ganamos Poster ¿Qué pasa? Que estos Hijos De la Grandísimo Del grandísimo Water Sacan algo especial Y lo revientan Amigos Nos revientan A nuestro Speakerman What the Fetch Miren ¿Qué es esto? Está haciendo Un Skiver y Toilet Con una cámara Amigos Esta cosa Está hermosa Esto te podría estar En un museo Esto te podría estar En un museo Y si no entiendes Skiver y Toilet No estás en la onda No estás en la puta onda Bueno En fin Vamos a comenzar Amigos Con el tercer sobre Del día de hoy Que nos va a tocar Así es amigos Cameraman Tenemos aquí Tenemos aquí Como segundo Giant Rover O sea Roberto Bolaños El que Te roba Todos los años Tenemos aquí A Jetpack Rocket Tenemos a Infected Titan Y por supuesto Que no falte El gigante Skiver No nos tocó Absolutamente Nada en este sobre Pero el muñequillo Amigos El muñequillo Amigos Tenemos a TV Man Amigos What the fish What are you doing My friend Que está pasando Aquí Esto está hermoso Estos muñecos De verdad Amigos Yo De verdad Que si Están super Geniales De hecho No pude obtener Las cartas De Mario Bros Que venían como muñequillo Ustedes recuerdan Esas cartas No pude Voy a ver si las encuentro Porque La verdad es que Me las perdí Porque El trabajo La universidad Los estudios Todo Amigos Miren TV Woman Este es TV Man Y este es TV Woman Y se van a cazar Y se van a dar besitos Quien sabe como Pero bueno Tenemos aquí TV Woman Amigos Espectacular Esto es Cosa De otro mundo Tenemos también Al Skivity Skull Dismanter Que es un Desgraciado Malditicus Satanicus Tenemos aquí A Skivity Urinal Jijiji Como es eso amigos Como Skivity Urinal Tenemos a Musil Overload Ya la Ya la amigos Ya la Tenemos a Jetpack Busau Y tenemos a Asylum Son cartas Medias Solo gráficas Pero la verdad Que me quedo Con las Que son grandes A ver What a fetch Amigos Otro TV Man Es Es el mismo No Son diferentes Parece que uno es Parece que uno es Stevie Woman Y el otro es Stevie Man Déjame en comentarios Cual es Stevie Man Y cual es Stevie Woman Amigos Porque Pretty Woman Pero no se Algo son Algo son amigos Algo son No viene Chipitats Y eso me alegra Porque cuando metan Chipitats A esto ya Se acabó Todo No me gustan Los tazos Que vienen Con sticker Me gustan los tazos Que están Pintados What a fetch Amigos Otra brillante Tenemos a nada más Y nada menos Que vacuum Que está genial Tenemos a Jetpack Claw Tenemos a Scribri Toilet Astro Es un astro De la maldad Tenemos aquí A Gigante Viejo Cara Este es el científico Desgraciado Que Que arregla Los Scribri Y los modifica Y los hace Más poderosos Viejo Desgraciado Tenemos aquí Al Cameraman Browncoded Y tenemos aquí Al Camera Toilet Que nos acaba de tocar Así es amigos Este Camera Toilet Nos ha tocado Y nos ha cambiado La vida Aquí está Lo tenemos en carta Y lo tenemos En muñequillo Que por cierto Déjenme decirle Que los muñecos Están bastante recios Y el muñeco A continuación Otro Camera Toilet A ver Vamos a ver Si nos tocan Otras cosas amigos Porque yo Vamos a revolotear Vamos a revolotear A ver si nos toca Algo Excelente De hecho Tenemos cosas buenas O sea No es que Estén feas las cartas Están chéveres Mira Inclusivo acá Para que puedas Escanear Y ver cada episodio Amigo Mira Y por la vuelta Tenemos A esto O sea Que más puedes pedirle A la vida Lo escaneas Y ya obtienes El episodio 26 Donde sale Este Scribri El Helicopter Large Que pues Obviamente Es un desgraciado Tenemos a Retro TV Man Que chévere Me encanta Tenemos a Detainer Que está en Holográfica Extraña Tenemos en Large Speaker Man A este No sé todavía Que nombre ponerle Estas cartas Holográfica Remolino O lo remolino 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 De colores Díganme Ustedes En comentarios Normal Cameraman Amigos Corriendo En una pose Espectacular Y Donde está Donde está Otra vez TV Woman TV Woman Debe ser TV Woman Yo quiero que me toquen Otros muñecos Amigos Ya me están tocando Los mismos Bueno Tenemos aquí A nada más y nada menos Que el desgraciado Maldito G Toilet Ese desgraciado El gigante Maldito Que destruye A nuestros amigos Cameraman Tenemos a Dual Laser Rocket Como armable Tenemos al tanque Cameraman Cameraman Small O sea Small Small Rapid After Me Aprendiendo inglés Con el tío Tenemos a TV Man Tenemos a Titan TV Man Que es gigantesco Amigos Y que no falte Bueno Este es nuevo Este es nuevo Este es Kibiri Toilet Es nuevo La verdad También Para navidad Saldrán muñecos Gigantes De Kibiri Toilet O no Que piensas tu Déjalo en comentarios Amigos Déjalo en comentarios Ya vamos llegando A la parte final Del video Amigos No sin antes Agradecer a todos Ustedes por suscribirse Si quieres más videos Como este Déjalo en comentarios Porque es importantísimo Strider Skibiri Glitch Skibiri Toilet Astro Detainer Detainer De 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 tu abuelita Que es esto Porque esta así Cameraman Y Giant Glass Y Jetpack Busau Y Obviamente Otro Skibiri En el baño Necesito uno más Amigos Necesito uno nuevo Necesito un Speakerman Un Speakerman Y me voy contento Que me venga un parlante Amigos Que me venga un parlante Yo quiero mi parlante Yo quiero mi parlante Tenemos aquí Hablando de parlante Acá es cuando este Poseyó ¿No? Este Brillante amigos Pero poseyó A los demás Bueno Ese científico Es demente Ya sabemos Ya lo sabemos A Silent Flying Bomber Barney Y pues TV Woman Amigos Y como muñeco especial Tenemos A Oh my god Otro Camer Este es Cameraman Amigos Al fin Nos ha tocado Nos ha tocado Un cameraman Está chévere Está chévere Está chévere Yo quiero que me toque Mi Speakerman Amigos Sin Speakerman No me voy Sin Speakerman No me voy Vámonos Ábrete Oh my god Flying Bomber Enfoca Ven Enfoca Cámara Quiero enfocar La cámara No quiere enfocar Bueno Ya Ahí Ahí enfocó Titán Skibri Toilet Astro Claw Claw Vuelta Claw Plugerman Y como muñeco Final Tenemos Nada más Y nada menos Que Oh my god Otro 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 Pero este 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 cameraman Está inclinado O será O que será O será un cameraman Especial O normal Que dicen amigos Bueno Espero que les haya gustado Esta apertura Del día de hoy Miren cuantos muñequillos Tenemos Ya sabes que si quieres Ser saludado Simplemente deja En los comentarios Cual fue tu carta Favorita del día de hoy No olvides que las intenciones No se dicen Sino que se demuestran Demuéstralo Dando lo mejor de ti Chau amigos Hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.